¡Aponte! Oh, él... ¿Dónde está? Eh, oiga, ¿qué le pasa? No quiero tener un desertor en mi sección. El sargento, si no llevara ese uniforme le daría de hostias a base de bien. Sí, pero como no me gusta la violencia, me voy a repreñir y no le hostiaré en este momento, ¿sabe? Le voy a perdonar la vida. Además, a mí que me importa, Aponte. Pero coño, ni que fuera mi hermano. Sargento Highway. En efecto, el sargento Highway. Pase. Lo siento, Aponte. No te preocupes, eso quisiera saber yo, ¿qué cojones ocurre? Recoge esto un poco, cariño. Escuche, sargento. He rellenado mil solicitudes, pero con lo que me paga el cuerpo no puedo mantener a mi familia. Así que he buscado trabajo. ¿Has buscado trabajo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Quieres salirte del cuerpo? No, en absoluto. Entonces tendremos que pasar de todos los trámites burocráticos, ¿no te parece? Creo que sí. Calla, ¿quieres? Toma, es parte de los fondos de los sargentos de artillería. No te preocupes, me lo podrás devolver. Tome, cójalo usted. Se ha meado. Gracias. Gracias. De nada. ¿Y tú de qué te ríes, gilipollas? Siempre he sabido que usted era Santa Claus. Sí, pues como me vuelvas a hacer otra jugada como esta, lo único que llegará al calabozo antes que tú serán los faros de la ambulancia que te lleve. Sí, señor sargento de artillería Highways, señor. ¡Eh! No puede dejar aquí plantado al duque de Cole. Este cabrón carece de sentimientos. Vaya. Lorin del Palace me dijo que tenías la noche libre. Lorin es una bocazas. ¿Puedo invitarte a una cerveza? Bueno. Vuelves a meterte en mi vida con la delicadeza de un cerdo después de tanto tiempo y sin avisar. Apareces en mi lugar de trabajo y organizas la bronca padre. Casi consigues que me echen del único trabajo que encontré. Y luego vienes aquí esperando que yo te reciba con los brazos abiertos y deseando charlar conmigo. Eres el mismo de siempre, Highway. Unos huevos enormes y un cerebro pequeño. ¿Es que te asusta algo? Sí. Me asusta la posibilidad de coger esta sartén y romperte la crisma. Pues no sería la primera vez, ¿verdad que no? No. Me gusta mucho tu casa. Gracias. ¿Quieres un vaso? Ah. ¿Te siguen doliendo los pies? Un poco. Vendo licor cinco noches por semana, ¿sabes? No voy a participar en ningún concurso de baile. Por los viejos tiempos. Vale, pero no digas por los buenos tiempos. También hubo cosas buenas, ¿no crees? No sé, no tengo tanta memoria. ¿Cómo te encuentras, nena? Estupendamente. No podría estar mejor. Bueno, ¿qué te trae por aquí? He vuelto con reconocimiento. Estoy donde debo estar. ¿Y? Es distinto esta vez. ¿En qué sentido? Estoy acercándome al final. No sé a dónde iré después. Solo quiero que el final sea tan bueno como el principio. ¿Adquieres patatas fritas o pastas saladas? Sí, gracias. Las robo del bar, ¿sabes? Dime una cosa. Antes nos entendíamos muy bien, ¿no crees? ¿Qué quieres decir? Logramos comunicarnos estupendamente durante nuestras relaciones. ¿Relaciones? Coño, creí que estábamos casados. Sabes, últimamente he estado pensando en el pasado. Me preguntaba por qué me iba tan mal. ¿Mal con quién? Conmigo mismo. Con el cuerpo, con nosotros. Esto es muy propio de ti. Nunca has podido comprender que las cosas no se pueden clasificar solo en buenas o malas. ¿Qué otra cosa hay? No es tan sencillo. Fui a ver aquellas habitaciones que alquilamos cuando nos casamos. ¿Qué coño son tan pequeñas? Sí, pues dicen que todo se encoge con los años. Dime una cosa. ¿Por qué quisiste terminar nuestro matrimonio? Bueno, hablamos una vez de comprar una granja, también de comprar una casa con barbacoa, pero siempre te presentabas voluntario a todas las asquerosas guerras que había. ¡Maldita sea! ¿Qué te pasa? ¿Cómo he podido ser tan imbécil? ¿De qué cojones hablas? Es un cabrón, hijo de puta. Has decidido cambiar de táctica, ¿no? ¿Pero de qué coño hablas? Antes te comportabas como un macho y ahora estás cariñoso, pero te he descubierto, Highway, y quiero que te marches de esta casa ahora mismo. Joder, ¿crees que esa es forma de comportarse una mujer madura como tú? ¿Qué has dicho? Me cago en la madre que te parió, yo te enseñaré lo que es maduro. ¡Salt de aquí! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡No te largas de una vez o me cabreo de verdad! ¡Toma, hijo de puta! ¡No quiero volver a ver tu vieja y arrugada cara por aquí, ¿me oyes? ¡No vuelvas nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡No como vuelvas a poner los pies en esta casa, te rompo el alma, pedazo de cabrón! Estás como una chota, como siempre. ¡Pretino de mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Te odio, Highway! ¡Pretino de mierda! ¡Pretino de mierda, culo!